Pues mira, Chile yo creo que se ha convertido con toda la tecnología que está implantada en la FALP de un centro pionero que no existe ni siquiera en los países europeos este acúmulo tan importante de esta tan tecnología y sobre todo del concepto de tratamiento de los pacientes. Yo creo que tengo muchos años, trabajo con ellos, vengo en los cursos, les he apoyado en tratamientos muy complicados y veo que han cambiado mucho el FALP que yo conocí hace digamos 5 años con el FALP que le conozco ahora. Es una cosa muy diferente. FALP ha aportado a Chile la tecnología y de Chile se está aportando el concepto de alta tecnología en toda América Latina. A partir de ese momento, por ejemplo, en diferentes países ya se están implantando la tecnología y FALP sirve como un centro de formación de esta gente, pero es digamos que como un punto de referencia. Ven FALP, ven la tecnología, ven lo que hacen, ven la formación y después la aplican en sus países. Es decir que FALP o lo que están haciendo aquí no solo sirve para Chile, sirve como un punto de referencia para toda América Latina. No existe esta concentración tecnológica y profesional que está en este centro, no existe en ningún sitio de América Latina. Pues yo les voy a dar un toque diferente de esta reunión que se habla mucho de cáncer, de dos conceptos, dos patologías muy importantes que también lo tratan los radioterapeutas con la tecnología que posean, pero con ayuda de los neurociruganos, que va a ser el tratamiento de malformación sartogenosa, una patología muy importante, aunque no es cáncer, es una patología que nos afecta mucho y con una alta mortalidad, y también los tumores de la médula espinal, que están muy relacionados con el cáncer, porque 40% del cáncer produce metástasis espinal, es decir, que casi 50% de los pacientes que tienen cáncer van a tener una patología espinal. Yo voy a tratar estos dos temas en el punto de vista neurocirugio, un tratamiento combinado entre la radioterapia, la radioterología y la cirugía. Esta es la cosa novedosa que voy a aportar en ese congreso que básicamente está tratando el cáncer, pero eso es otra forma, otro tipo de patología que también entra en el grupo de patología que se trata por los radioterapeutas.